Raíz cuadrada entera y residuo de 22. A ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados se acerque a 22, pero sin pasarse. Por ejemplo, 5 por 5 es 25. Se pasó. No debe pasarse, por eso bajamos a ver a 4. 4 por 4, 16. Ahora sí. Y salió probando con el 4, por eso 4 sería su raíz cuadrada entera. Residuo, a ver, de 16 para llegar a 22, falta 6 y eso viene a ser el residuo. Si necesitas esta raíz cuadrada con decimales y todo más exacto, en las pantallas finales está.